Consuelo Duval anuncia que se casa con Adrián tras haber festejado su cumpleaños el pasado miércoles, la actriz y comediante Consuelo Duval a través de su cuenta de Twitter anunció su enlace matrimonial con el también comediante Adrián Uribe. Después de tantos años, de tantas experiencias y aprendizaje juntos. De nuestros enojos y locuras arroba Adrián guión bajo Uribe y yo nos vamos a casar. Escribió la actriz. No sabemos si se trata de una broma atrasada por el Día de los Inocentes o quizá próximamente nos den la sorpresa y algunos de sus personajes contraigan matrimonio, pues la pareja de actores ha trabajado junto en distintos proyectos como el Víctor y la Macaranda, personajes que especulan, algunos de los seguidores de los actores, podrían ser quienes lleguen pronto al altar y dar la sorpresa. Su parte, el actor le dedicó un mensaje en redes sociales en donde agradeció el reencuentro punto pues la verdad que sorprende. Y ojalá que sean muy felices ya que se lo merecen. Y que nos vuelvan a hacer reír con algún nuevo proyecto que talento hay y muy bueno.